El objetivo de esta concentración es visibilizar una vez más que la Universidad de Zaragoza, la Universidad Pública de Aragón, está en contra de cualquier tipo de violencia, de cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo de dominación de los hombres contra las mujeres, desgraciadamente en 15 años más de mil fallecidas en nuestro país por este motivo y todavía seguimos asistiendo a una sociedad que no acabo de reconocer que esto es un problema que debemos erradicar. Por eso estamos comprometidos no solamente como empresa, desde el punto de vista de nuestra actuación interna en el protocolo de acoso, no solamente como centro de formación desde el punto de vista de protocolo con los estudiantes y las estudiantes, sino también sentimos la obligación de que el estudiantado aprenda muy bien lo que tiene que saber, muchas matemáticas, mucha lengua, mucho inglés, mucho lo que haga falta, pero también unos principios porque son el futuro de la sociedad. Si logramos que los futuros de la sociedad tengan el convencimiento de que la igualdad es el único objetivo para tener un mundo más justo, de acuerdo con los ODS, por cierto, si logramos que esto sea así, estamos contribuyendo a cambiar la sociedad y evitar que esto que estamos luchando contra ello se pueda producir en el futuro. Vemos que en el manifiesto se ha hecho referencia un poco a lo que está pasando políticamente. ¿Qué quiere que le diga? Claro que estamos preocupados porque desde luego es una democracia, uno tiene sus opciones, pero desde luego cualquier opción política es válida. Lo que no es válido es una opción ideológica que vaya contra la igualdad. Esto es muy diferente. Opciones políticas sí, opciones ideológicas que atenten contra principios fundamentales, no, igual que no nos parecería bien que un partido político defendiera que se hagan robar. Nos parece bien que se defienda una opción ideológica que va contra la igualdad entre los presidentes. Sí que se ha hecho también un dibujo bastante ánimo de todos los aspectos que recorreran la sociedad. Sí, es que nos preocupa, nos preocupa mucho. Antes hemos presentado, justo hace una hora, hemos presentado el esboz publicitario contra la asistencia machista que todos los años promocionamos desde la Universidad de Zaragoza, que es importantísimo, sobre todo, educar en igualdad y educar desde los más pequeños, decíamos antes, que los adolescentes en la red de profesora. Gracias a todos.